Hola, ¿cómo están? Thor en los cómics es un algarriano, dios del trueno e hijo de Odín. Dentro de sus poderes y habilidades destacan su larga longevidad, pudiendo vivir miles de años. Otra habilidad que tiene es que posee una fuerza sobrehumana, llegando a ser uno de los seres más fuertes de Marvel. Además de poseer una gran fuerza, posee una gran resistencia. En los cómics ha podido luchar varios meses sin cansarse. También posee sentidos aumentados. Por ejemplo, puede escuchar ruido del otro lado del planeta. También posee agilidad, reflejo y velocidad sobrehumana. En varios cómics ha demostrado la capacidad de poder regenerarse, desde miembros hasta órganos. Con el Maihor o Martillo de Thor, él aumenta su fuerza. Puede lanzarlo a gran velocidad, incluso superando la velocidad de la luz. Thor puede invocar los elementos de la tormenta. Y gracias a su martillo puede enfocar esta habilidad. Girando su martillo puede crear grandes ráfagas de viento. Además puede utilizar el martillo para volar a gran velocidad. Balanceando el martillo puede arrojarlo a gran velocidad y el martillo siempre acudirá a su llamado. También puede utilizarlo como barrera, soportando grandes explosiones. Suscríbanse, denle like y comenten. Hasta la próxima.